Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Susmari y les suelo bienvenido a mi canal. El día de hoy, como no pude establecer un artículo de este video, no, no te estás equivocando. Pues, si eres fan de lo sobrenatural, sobre lo misterioso, sobre las cosas así, pestañitas, te invito a que te quedes a ver este video porque hoy estaré hablando sobre 10 supersticiones cubanas a los que los cubanos. Estamos muy arraigados y pues sin más, bla bla bla, vamos a comenzar este video. ¿Te pica la palma de la mano? Gracias a Dios, tus problemas de dinero se han acabado. Pues, según una superstición cubana, se dice que cuando te pican la palma de la mano, es que un dinerito extra llegará a tu favor. ¿Bolsa en suelo? No tendrás dinero. Pues, nosotros los cubanos estamos arraigados a esta superstición de que la manera más rápido de volverse pobre es poner la bolsa o la cartera en el suelo. Pues, no sé si esto sea verdad o mentira, pues yo por si las moscas no me arriesgo. El limpiar con agua caliente trae cosas malas a tu vida. Pues, según creencias de antaños, esta limpiar tu casa con agua caliente atrae a toda la energía negativa y por eso siempre aquí hemos, casi la mayoría de los cubanos, limpiamos la casa con agua fría para mantener el equilibrio de todo el entorno, de que todo se quede así como que muy neutro y pues esta es otra superstición cubana. ¿Las lentejas son equivalente a una cuenta más grande? Pues, sí, señores, en víspera del 31 de diciembre o ya primero de enero, pues nosotros los cubanos cocinamos ollas de lentejas, aquí le llamamos potaje y pues invitamos a toda la familia y pues tenemos asociado que la lenteja es sinónimo de abundancia en tema con el dinero y pues, sí, eso es algo que hacemos muchos cubanos. No traigas esas conchas marinas a la casa, pues cuando éramos pequeños que íbamos a la playa, el placer más grande de un niño es pasarse el día entero recogiendo conchas marinas para llevarla a la casa, pero pues no se sabe por qué, pues los que peinan cana, los más viejos de la familia siempre nos decían, no, no traigas esas conchas a la casa porque eso es de mala suerte, cierto o falso, pues. Entonces, a mí nunca me dejaban llevarlas más que todas. Esta es otra superstición cubana. En Cuba, cuando está lloviendo, es necesario salir de la casa antes de abrir el paraguas. Pues se dice que si sucediese lo contrario, pues a esa persona que sostenga el artefacto le deparan, pues, muchísima mala suerte. Una costumbre supersticiosa muy extendida por toda Cuba es que al abrir una botella de ron echamos unas gotas de ron en el suelo. Pues esto casi todo el mundo lo hace, no sabemos el por qué, pero según cuentan las malas lenguas, se dice que así los santos te bendicen. Pues aquí casi todos hacemos eso hasta el que pues diga que es ateo, que no, casi todo el mundo lo hace. Tocar madera es otro de los actos más generalizados entre los cubanos. Pues se cuenta que si sale el tema de una conversación, temas escabos de enfermedades, desastres, cosas malas, pues el cubano toca tres veces madera. Así se dice que ese mal, pues, se aleja de la persona que lo mencionó. Y pues esto es algo que hacemos casi todos los cubanos cuando hablamos de temas de desastres, de enfermedades, de cosas malas. Siempre hacemos eso, tocamos madera para que ese mal mencionado no llegue a nosotros. Dicen los que peinan canas que mecer un sillón sin nadie sentado en él es la forma más fácil de invocar a los espíritus y es de mucha mala suerte. Y pues aquí en Cuba, si es algo que siempre cuidamos en casa, que nadie mece a los sillones si no está sentado. Esto aquí en Cuba no lo hacemos. Igual que derramar sal en el piso es sinónimo de que alguna tragedia va a ocurrir y eso es algo con lo que los cubanos tenemos siempre muchísimo cuidado. No nos arriesgamos a que esas cosas nos pasen. Y pues esto han sido algunas de las supersticiones cubanas que yo quería compartir con ustedes. Si este video te gustó, te pido que me regales con la manito arriba y así pues haremos una segunda parte porque los cubanos sí que tenemos muchas supersticiones. Y pues si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que veas más videitos interesantes como este. Yo les saqué de este cubo, les envío un fuerte beso, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal!